Melisa Paredes, la protagonista de la telenovela Ojitos Hechiceros, le fue infiel a su pareja, el futbolista Rodrigo, el gato Cuba. La actriz peruana que actualmente participa en un reality de danza, fue sorprendida junto a su pareja de baile, dándose cariñitos por más de 20 minutos. Constructora de América y su bailarín se ponen cariñosos dentro de su camioneta. Mental, coreografía. Tras cinco años de casados y una hija, la ex reina de belleza emitió un comunicado a través de su Instagram, donde aclara que se encuentra separada del futbolista desde finales de septiembre. Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de septiembre, Rodrigo y yo decidimos finalizar nuestra relación sentimental. Las fechas no coinciden y es ahí donde se despierta la polémica y las especulaciones, ya que para octubre, Melissa Paredes grabó un TikTok con su esposo Rodrigo Cuba, donde se pudo apreciar la aparente buena química entre ambos. Pero los problemas legales no tardaron en llegar. Con la publicación en el programa de Magali, de las reveladoras imágenes de la actriz con su bailarín, el gato Cuba presentó una demanda por abandono de hogar para la madre de su hija mía. Yo acordé con él que en esta separación no se iba a dar así, que ni siquiera un empay, porque él me dijo, cuídate que no te vayan a empayar, ten cuidado. Y yo digo, bueno, bueno, lamentablemente si te siguen a mí o a ti no fregamos, me dice, pero ya bueno, en fin, eso fue en su momento. Pero después cambió totalmente la ficha, cambió totalmente su parecer. Y yo entiendo el ego de hombre, lo entiendo perfectamente. Pero meterte con tu hija, él sabe que mi bebé duerme conmigo en mi pecho todas las noches. Melisa, junto a su abogada, reveló detalles de los problemas que vivió con el futbolista. Yo tomo la decisión de irme cuando empiezan los gritos, cuando empiezan los insultos, cuando empieza el maltrato psicológico, cuando empieza el tienes que pagarme, ya, depósitame el internet, ya, que no sé cuánto, de una mala manera y delante de mi hija. Ahí yo digo, no más, entiende, yo no voy a volver contigo, no voy a volver contigo, ya no te queda claro lo que conversamos, terminamos, ahora hay un empay y aún así quieres continuar conmigo, no puedo, no quiero. Cintiana Veda, de Boca en Boca.